¡Bienvenidos a la fiesta! Estoy haciendo mi propia creación para capturar a los pitufos ¡Hola! ¡Los llamo! ¡Hola, gatito! ¡Los traviesos! Un experimento muy decepcionante ¡Venga, traviesos! ¡Debemos capturar a Pitufina! ¡Sólo ella puede darnos la fórmula para ser los verdaderos pitufos azules! ¡Ahora nada me detendrá! Amo, déjame capturar a Pitufina ¡Ahí voy! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Te llevan a Pitufina! ¡Adiós, pitufos! Tenemos que encontrar a Pitufina ¿Vienes con nosotros? ¿El trasero de los pitufos es azul? ¡Dímelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! The Sony Pictures Animation Sí, una misión de rescate necesitarán ayuda ¡Dame a Pitufina ahora! ¡Aguas! ¡No! Este año Este es mi plan La engañaremos para que actúe como nosotros ¡Travieso, travieso! Así nos dirá el secreto de la fórmula ¡Ven, Pitufina! ¡Es hora de ser travieso! ¡Sélo! ¡Ah! Pitufina jamás actuaría como uno de ellos ¡Oh, no! Descuiden, Pitufos No importa de dónde vienes Lo que importa es quién eliges él ¡Ahora! ¡Ja! Creí que yo tenía un lado negativo ¡Gatito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buen tiro! ¡Ah! 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 ¡Justo en las Pitufimoras! Los Pitufos ¡Dos! ¡Vamos de aires! ¡Tanto! ¡Ah! No, 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 no.